Más de 2.500 vehículos transitan al día por la moderna autopista concesionada Zamora de Condoreo, una obra que permaneció en el abandono por más de nueve años hasta que fue rescatada por el gobierno de Silvano Aureoles. El mandatario michoacano gestionó los permisos y trámites necesarios para concluir esta importante vialidad, que representa un ahorro de traslado de más de 35 minutos y una conexión de mayor impacto entre el puerto Las Alcarnas y el Bajío, en beneficio principalmente de agroproductores de la región, señaló gobierno del estado a través de un comunicado oficial. Asimismo, se expresó que la autopista concesionada Zamora de Condoreo tuvo una inversión privada superior a los 510 millones de pesos. Es una vialidad tipo A2 y fue concluida casi tres meses antes de la fecha prevista y comenzó a operar desde diciembre de 2020.